Esta pena mía no tiene importancia Solo es la tristeza de una melodía El último ensueño de alguna fragancia Que todo se muere, que la vida es triste Que no vendrás nunca, por más que te esperes Que ya no me quieres, como me quisiste No tiene importancia Yo soy razonable, no puedo pedirte Ni amor, ni constancia Ni es mía la culpa de no ser variable Que valen mis quejas, si no las escuchas Que mis caricias, desde que las dejas Tal vez despreciabas, porque fueron muchas Esta pena mía Que sea mía, no es más que la sombra De alguna fragancia No es más que el recuerdo De una melodía Ya ves Que no tiene Ninguna importancia No es más que el recuerdo No es más que el recuerdo